No había que pisar ramas, ni hacer ruido con hojas secas y la orden fue cumplida hasta por la naturaleza No se oían las chicharras, ni los chayules, ni los ronrones Solo se oía el latido de todos los corazones Queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá Aquella columna de agua, de sudor y de esperanza Milicianos combatientes, bajo la noche cerrada Mujeres, niños y viejos, curtidos por la batalla Divisamos Lintilí, territorio liberado Pero la orden del frente, fue cumplida palmo a palmo Mantuvimos la cautela, para no ser detenados Con su aliento de coraje, nos animaba en Santiago